Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. ¡Gracias por ver el video! En este momento nos acompaña la doctora Sandra Patricia Silva, ella es médico general, especialista en medicina alternativa del Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa, más conocido como Biomedic, que se encuentra ubicado en la calle 26 Sur, 617, barrio 20 de Julio. Ya veníamos hablando con la doctora acerca de los dolores, entonces vamos a seguir hablando de este tema, pero antes voy a saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Angélica, muchísimas gracias. Nos alegra mucho tenerla de nuevo, que nos esté visitando, porque casi no nos visita, pero bueno. Bueno, iniciemos hablando de, bueno, veníamos hablando de los dolores articulares, pero hay otros dolores que ustedes también manejan en el Centro Alternativo Iberoamericano de Medicina Alternativa. ¿Cuáles son? Bueno, bueno, para todo tipo de enfermedad, realmente el dolor es el mal del siglo XXI. La enfermedad de moda es el dolor, entonces hay muchas patologías que incitan mucho al dolor. Por ejemplo, un dolor de cabeza, migrañas, problemas digestivos, cuando hay una gastritis, una hernia yatal, dolores a nivel de toda la parte renal, también se suscitan mucho, nos llegan muchos pacientes con este tipo de dolores y infinidad de dolores que nosotros en el Centro Iberoamericano los estamos manejando. Esto lo hacemos mediante todo tipo de terapias, como lo hablábamos en el espacio anterior, manejamos terapias neurales para dolores crónicos, manejamos sueroterapia para enfermedades ya mucho más degenerativas o terminales y manejamos otro tipo de terapia como es la acupuntura para ya encaminarnos más hacia el nivel muscular. Para darle de pronto un ejemplo a nuestros televidentes, llega una paciente al Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa con una gastritis crónica. ¿Qué terapia de pronto podrían aconsejarles a ustedes o ustedes cómo tratan a esta clase de pacientes? Sí, Angélica, nosotros pues de inicio hacemos el diagnóstico primero, medimos hasta qué punto está el avance de esa gastritis y luego se formula diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a la gastritis que tiene el paciente y así mismo en este caso formulamos muchas veces la terapia de acupuntura. Es muy recomendable debido a que lo que hace la acupuntura es tomar y aplicarse y neutralizar el dolor desinflamando toda la mucosidad digestiva que es la que hace que duela. Cuando hablamos de medicamentos de pronto la gente es un poco apática esto porque en la medicina convencional se manejan los medicamentos pues de siempre que uno a veces se ata toda la vida a ellos, por ejemplo en la gastritis siempre se manejan medicamentos que es la pastillita que tiene que tomar el paciente todos los días en ayunas. Cuando usted habla de eso, ¿qué clase de medicamentos le ofrecen a los pacientes? Sí, estás en todo lo cierto. La medicina química siempre va a manejar lo que es el omeprazole, esomeoprazole, todos este tipo de medicamentos que en sí son paliativos, que estabilizan por un momento al paciente pero vuelve otra vez a incidir. Aquí es cuando llega la medicina alternativa con la homeopatía, la homeopatía pura y la medicina natural. Entonces en nuestro centro hacemos una formulación especial donde se adecua un medicamento biológico natural junto con una homeopatía. Esto lo que hace a su vez es mejorar toda la parte del cubrimiento estomacal, estabilizar el pH, mejorar el nivel de la mucosa y asimismo bajar o reducir el dolor. El tiempo estimado para que un paciente que llegue con una gastritis, que llegue con una hernia hiatal o un colon irritable donde tenga incidencia del dolor, pues nosotros con homeopatía y con nuestras terapias el paciente puede, podemos sacar un paciente en un lapso de un mes, mes y medio, con un buen manejo para la enfermedad. Eso quiere decir que los medicamentos que ustedes ofrecen allí, digamos que no ata al paciente, sino que al contrario, mejora la calidad de vida de él. Porque es lo importante, hoy por hoy la gente se está volviendo esclava a lo que son los medicamentos, a lo que son las pastillas. Entonces es importante encontrar un centro médico en donde la solución sea diferente. Sí, claro, la solución es diferente. Lo que tú dices es muy cierto, porque nos volvemos dependientes del medicamento y realmente uno no tiene por qué depender de ningún medicamento, aún siendo natural y homeopático, no tiene por qué hacerlo. Entonces lo que pasa es que nuestros medicamentos, Angélica, son regeneradores celulares. Sí, entonces esa es la gran diferencia de un químico que es un paliativo, que manejan dado momento una enfermedad, pero como un paliativo de momento a un homeopático o natural, donde aparte de estabilizar o quitar una enfermedad, se quita el dolor. Qué interesante, bueno, para quien de pronto en estos momentos está sufriendo de una gastritis, de una enfermedad, un dolor articular y quiere mejorar su calidad de vida, los invito a que se acerquen a la calle 26 Sur, número 617, barrio 20 de Julio, o se comuniquen al 608-6114, para que agenden ya su cita con la doctora Sandra Patricia Silva. Bueno, ¿qué otros dolores de pronto le llegan frecuentemente a los pacientes en el consultorio? ¿Algo de pronto testimonios que usted tenga para contarle a los televidentes? Sí, claro, Angélica, testimonios como hoy por hoy la mujer, estamos sufriendo mucho de enfermedades a nivel vías urinarias, estoy hablando tácitamente de enfermedades como la nefritis, la cistitis, las infecciones urinarias. Este tipo de enfermedades son tratadas también en nuestro centro, donde lo que hacemos es una evaluación a la paciente, formulamos cierta medicación homeopática, pero a su vez también podemos trabajar con una de nuestras terapias que es la acupuntura, trabajamos para cuando de pronto hay una caída de vejiga, que también es lo que nos conduce a tener estas infecciones urinarias. Entonces, ese tipo de enfermedades las manejamos, manejamos las migrañas, hoy por hoy la gente vive con migraña, ese es uno de los dolores o es una de las enfermedades más recurrentes en los pacientes. Este tipo de manejo es muy especial, ¿por qué? Porque la migraña se da por diferentes motivos, la migraña se da por el contacto a nivel polutivo, la migraña se da por que el paciente genera como una alergia a ciertos olores fuertes, bien sea agradables o desagradables, genera una alergia y empieza la migraña, la migraña se da por que el nivel de estrés del paciente es muy alto, entonces allí lo que hacemos es una consulta holística, investigamos primero la causa de por qué se le genera esa migraña, evaluamos a ese paciente, lo sometemos a la toma de nuestros medicamentos, pero asimismo empezamos con un proceso de manejo alimenticio también, porque tiene mucho que ver también la alimentación, manejo alimenticio, manejo ejercicio, manejo de medicamento y obviamente nuestras terapias. Qué bien doctora, entonces ya ustedes saben, miren los teléfonos aparecen en pantalla para que se comuniquen desde ya y agenden su cita con la doctora Sandra Patricia Silva al Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa que está ubicado en el barrio 20 de Julio en la calle 26 Sur número 617. La gente se preguntará si en este centro médico también manejan enfermedades crónicas, enfermedades de pronto como el cáncer, ¿ustedes tienen tratamiento? Claro, nosotros manejamos todo tipo de enfermedades, desde un cáncer inicial, haciendo una evaluación, podemos determinar qué tipo de cáncer tiene, en qué fase está el paciente y asimismo empezamos un trabajo arduo con este paciente. El cáncer final se trabaja también arduamente, pero entonces para este tipo de cáncer, cuando ya el paciente ha hecho una metástasis y los dolores son muy fuertes, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente como para que sus últimos días esté digno y tranquilo. Manejamos una terapia muy especial que tenemos para estas enfermedades crónicas, degenerativas, terminales y esta es la sueroterapia. Es un método que se crea desde hace muchos años por los alemanes y acá en Colombia lo estamos posicionando muy bien. Qué bien, bueno, en unos minutos vamos a hablar más detalladamente acerca de la sueroterapia para que usted que está en casa y desea de pronto mejorar su calidad de vida se acerque al Centro Médico Biomedic. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucha más información. No se despegue la señal 6 de Colcable Televisión. Ya volvemos. Viva la pasión del Mundial con Colcable Televisión. Pague su factura y acompañe a nuestra selección en el evento deportivo más importante del año. Vivamos juntos este gran momento. Solo debes estar al día con tu factura de pago. Acércate a nuestras oficinas y realiza el pago correspondiente. ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, turbo racing. Próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. ¡Atención amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Regresa a Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. ¡Viva la pasión del Mundial con Colcable Televisión! Pague su factura y acompañe a nuestra selección en el evento deportivo más importante del año. Vivamos juntos este gran momento. Solo debes estar al día con tu factura de pago. Acércate a nuestras oficinas y realiza el pago correspondiente. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Médica y quiero enviarle un saludo muy especial a las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook. Recuerden que tenemos una fanpage y estamos como Canal 6, el 6 en número seguido de Colcable y tenemos un saludito para Alejandra Gutiérrez. Ella dice que es chévere la medicina alternativa, es mejor que los hospitales porque estas entidades solo buscan el bien propio. También queremos enviarle un saludo muy especial a Lorena Ordóñez Cuellar, ella nos saluda, ella es una fiel televidente de toda nuestra programación que tenemos. Y también hay una pregunta de Viviana Méndez, ella le quiere decir a la doctora, mi mamá tiene mucho dolor, ¿será osteoporosis? No, realmente la osteoporosis no duele. Lo que sí puede tener la mamita es un problema articular, las enfermedades articulares son diversas. Las osteoarticulares, osteomusculares son diversos tipos de enfermedades. La osteoporosis jamás va a doler, ¿qué es la osteoporosis? Realmente es una baja nutrición en el hueso. Sí. El hueso debe tener cuatro condiciones básicas y especiales que es el calcio, colágeno, vitamina D3 y 18 minerales. La osteoporosis es el desgaste, la baja nutrición en el hueso. Pero ¿qué pasa? Que si el paciente tiene una baja nutrición en sus huesitos, pues también de momento puede generar una debilidad articular, una inflamación y ahí es cuando llega el dolor. Entonces ya deja de ser o sigue siendo una osteoporosis, pero combinada con una artrosis. De hecho hay una enfermedad que se llama osteoartrosis que es la que realmente sí duele. Y estas enfermedades pues por lo general son bastante complicadas de manejar porque hay que tener mucha, digamos, mucha delicadeza con el paciente. Porque el paciente no puede tener ninguna clase de fractura ni caerse porque pues sus huesos se encuentran deteriorados. Claro que sí, claro que sí. Cuando un hueso está bajo nutrición, se ha agotado su densidad mineral, puede ocurrir que el paciente solo con un pequeño golpe fisura el hueso. O algo más traumático, el paciente tiene un golpe, se fractura y por ende ese hueso ya no vuelve a sellar, no vuelve a soldar. Ahí es cuando realmente la osteoporosis sí se vuelve dolorosa. La artrosis, que es como una prima de la enfermedad de la osteoporosis, lo que hace es asimismo debilitar toda la parte del ligamento, del tejido, del cartílago que une nuestros huesos. Al debilitarse, al reducirse esos niveles cartilaginosos es cuando llega el dolor. Hay muchas enfermedades como las del túnel del carpo, por ejemplo, que también nos llegan muchas pacientes con enfermedades del túnel del carpo. Hoy por hoy de moda porque pues nuestras manos son una herramienta de trabajo, ¿verdad? Nos llegan muchos oficinistas, personas que de pronto han tenido trabajos pesados, como digamos la gente de servicios generales. Todo este tipo de personal llega con dolores muy fuertes en sus manos. ¿Por qué? Porque realmente es tanto el manejo y el desgaste que se da que termina perdiéndose todos los tejidos y los tendones que hacen conexión con nuestras falanges. Ahí empieza el dolor. Para la persona que nos está viendo en estos momentos y se quiere acercar al centro médico Biomedic, está la dirección ahí en pantalla, calle 26 Sur, número 617. En el caso de la osteoporosis, ¿cuál es el tratamiento que ustedes manejan para mejorar la calidad de vida de este paciente? Sí, en el caso no solo de la osteoporosis, sino digamos en todo el tipo de enfermedades osteomusculares y articulares, manejamos diferentes tipos de medicamentos como son calcios, colágenos, niveles de glucosamina, extractos de cúrcuma, ¿sí? Donde nos permiten llegar a ese hueso, nos permiten llegar a esa articulación y nutrirla, ¿sí? Y por ende al nutrir la articulación, el huesito, lo que hacemos es con otros medicamentos empezar a bajar el dolor y que el paciente tenga mucha más movilidad, que el paciente vuelva a recobrar esa movilidad y esa estabilidad que dejó de tener por este tipo de enfermedades. A su vez, con nuestros medicamentos hay unos procesos, obviamente, cuando la patología es por una osteoporosis que está avanzada, pues no podemos pretender que solo con un medicamento, un calcio, un colágeno, pues ya vamos a manejar la enfermedad, ¿no? De hecho, pues es un desgaste tan alto que nosotros lo que hacemos es manejar al paciente de forma tal de que pueda estar consumiendo sus medicamentos periódicamente. En esta patología, especialmente, que es la osteoporosis, no se puede de pronto volver a recuperar el hueso como tal, sino que se trata de mejorar la calidad de vida del paciente, porque de pronto con las terapias que existen hay mucha gente que piensa que con los medicamentos y con las terapias que se van a realizar van a recuperar y van a volver a ser las personas que eran anteriormente, de pronto en su juventud o dos o tres años atrás. Hay que aclarar que es una mejora de vida, mejorar la calidad de vida del paciente. Sí, sí, Angélica, tienes toda la razón y está muy bien tu apreciación. La verdad, todo lo que nosotros suplimos al paciente en cuanto a medicamentos y terapias es para un mejoramiento de calidad de vida. Tengamos y partamos de una base, lo que se desgastó murió. Sí. Volver a reconstituirlo es muy, muy complicado, aunque hay algunas enfermedades, estoy hablando de, digamos, enfermedades como una artrosis, ¿cierto?, que es una degeneración cartilaginosa, estas enfermedades son muy fáciles de controlar, siempre y cuando se le den muy buen manejo. Y cuando el paciente es joven, tenemos dos etapas en nuestra vida, ¿no?, la juventud y ya la etapa adulta, estamos hablando de 50 años en adelante. De pronto cuando nos llega un paciente joven, un paciente de 25, 30, hasta máximo 40 años, nosotros podríamos decir que a base de nuestros medicamentos y nuestras terapias la enfermedad pare, ¿sí?, el dolor pare y no siga avanzando. Pero ya en una edad, y se puede recuperar algo en estas edades, pero ya en una edad avanzada, pues Angélica, realmente es muy difícil volver a regenerar un hueso, volver a regenerar un cartílago, porque pues la mayoría de sus defensas y células que también van incluidas en este proceso, pues ya no se pueden volver a regenerar tan fácilmente, pero por lo menos, pues carambas, mejoramos la calidad de vida, el paciente puede volver a salir a la calle, a disfrutar de un paseo, a estar con su familia sin dolor, que es lo más importante, sin dolor. Así es, entonces la invitación es para que usted se acerque ya al Centro Iberoamericano de Medicina Alternativa, en la calle 26 Sur, número 617, ahí aparece en pantalla, si usted desea obtener más información, de pronto agendar una cita médica con la doctora Sandra Patricia Silva, comuníquese al 608-6114 o al 311-440-4116. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Médica y aclarar estos temas que a veces son un poco confusos para los televidentes. Como siempre, encantada de estar con ustedes, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya les acabamos de hacer la invitación, ya saben dónde nos encontramos, de lunes a sábado estamos en disposición de aclarar y contestar todas sus preguntas. Qué bien, bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los televidentes y a las personas que estuvieron en la transmisión en Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad, que pasen una muy buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.